Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo un riquísimo postre. La primera es que voy a hacer un postre y esto se llama volteado de piña, que es como un pan de piña y sabe muy rico. Se lo recomiendo, no se los olviden de suscribirse al canal si no se han suscrito, denle like al video si les gusta, si les sale el video, les sale este postre. Y bueno, comentarios debajo. Bien, tenemos los ingredientes. Tengo las rebanadas de piña, en este caso las tengo de lata, pero igual recuerden que también pueden traer una piña, la ponen en rodajas, más o menos así. Y atrás tengo azúcar morena, esto para hacer pan, simplemente la harina. Un juguito de la piña que lo vamos a utilizar para darle más sabor. Y de este lado tenemos mantequilla. ¿Ok? Bueno, pues comencemos. Y bueno, casi se me olvidaba un ingrediente muy importante, los huevos. Tres huevos le vamos a poner a esto. Voy a comenzar poniendo la harina. En esta ocasión tengo 16 onzas, una libra, 454 gramos por si están... Y bueno, aquí voy a colocar la harina. En este vaso de la licuadora. Voy a colocar el juguito de la piña. Recuerden que he agarrado esta lata que trae 567 gramos. Y bueno, ahora le voy a poner los huevos. Realmente me gusta agregarle un poquito de leche. Hay gente que no le agrega leche. En este caso estoy en el modo healthy con almendra, la leche de almendra. Pero bueno, usted le puede poner cualquier tipo de leche. Y le pongo nada más un chorrito, pequeñito. En la licuadora asegúrense que no quede así como muy, muy, así como que la masa apretada. Y bueno, pues calentamos nuestro sartén. En esta ocasión estoy utilizando un sartén de Royal Prestige. Y le ponemos la mantequilla. Puesto dos cucharaditas de mantequilla. En este particular me gusta embarrar casi toda la olla. O sea, me refiero a las partes de aquí de al lado. Para que en caso de que me pase de lumbre, pues no se pegue. Y bueno, ya que esté bien derretida la mantequilla, vamos a ponerle media taza. O sea, bueno, es que se derrita muy bien la mantequilla y también la azúcar. El azúcar y también el azúcar. Entonces por eso lo estoy haciendo así como que. Vamos a ver como si fuese aceite, ¿no? Ponemos nuestras piñas para que eso vaya tomando sabor. Ponemos alrededor. Con mucho cuidado, que esto ya está calientito. Y ponemos esto aquí. Aquí tenemos la piña y esto va tomando saborcito. Esto lo vamos a dejar un par de minutos. Y bueno, vamos a empezar a poner nuestra mezcla. Que ya la batimos. ¿Qué hemos puesto aquí esto? Vamos a darle aproximadamente unos 12 minutos. Vamos a sellarlo con la tapa. Y listo. Ok, esperamos 12 minutos. Y el fuego está más o menos como en el 4, en el 5. Es decir, fuego medio. Y bueno, ahora vamos a hacerle la prueba para asegurarnos que esto ya está. Lo tapamos con mucho cuidado. El pan está listo. Y introducimos el cuchillo. Y si nuestro cuchillo sale limpio, quiere decir que ya está. Entre más limpio sale el cuchillo, quiere decir que ya está. Queda nuestro delicioso volteado de piña. Y bueno, me encanta. Es uno de mis postres favoritos. Y bueno, me encanta. y